Mira, el futuro de ellos es predecible. Tienen que esperar a lo que decidan Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés Mendoza o Jesús Zambrano para que los premien con alguna candidatura, un escaño al Senado o una curula en la Cámara de Diputados. No hay ninguna. ¿Cómo te explicas? ¿Cómo le buscas cuadrar la candidatura de Gabriel Cuadri? ¿Cómo te la explicas? Es un personaje que además de que es responsable de violencia en razón de género, desaparecería Oaxaca, Chiapas, Guerrero. ¿Cómo te lo explicas ahí? Pues porque quiere mantenerse en el presupuesto. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo te explicas a candidaturas como de un personaje que se llama David Trejo García? Nadie lo conoce, no tiene ningún capital político, a menos que quiera que el PAN lo tome en cuenta en algunas de sus candidaturas plurinominales o Mario Facundo Palacios. Mira, ni la de Juanito no te la puedes explicar si Juanito no quisiera meterse ahí al presupuesto. No hay ninguna razón. Yo no le veo, le he estado buscando, mira, lo he estado explicando. Los tengo estudiados a los treinta y tres, pero no hay una razón. ¿Cómo te explicas o a qué pueden aspirar Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles Conejo y Miguel Ángel Mancera Espinosa? Tres ex gobernantes que protegieron al crimen organizado, se asociaron con él o negociaron con él a través de Genaro García Luna. ¿Cómo te la puedes explicar? Pues buscan protección, un escaño en el Senado no les quedaría mal. Mancera quiere mantenerse ahí, sabe que lo pueden investigar. Hoy goza de la inmunidad. García Cabeza de Vaca, eso quiere, lo mismo que Silvano Aureoles. Entonces, la lista, mira, para mí es como una burla. Para mí, mira, yo digo, ¿a qué pueden aspirar Israel Rivas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud de Papás de Niños con Cáncer? O el mismo Juanito. A nada, Vicente. A nada, no pueden aspirar nada más que entrar al presupuesto. ¿Hay presupuesto? Pues sí, porque hay candidaturas plurinominales o de partido. Ignacio Loyola, ¿qué busca? César Augusto, Reyes Ortega. Yo digo, por favor. Entonces, es una lista larga porque quieren o entrar a las nóminas gubernamentales a través de un puesto de elección popular, ciertamente, o buscan protección o buscan no salir de esas nóminas. Enrique de la Madrid Cordero, ¿a qué puedes aspirar cuando ha sido un junior en la vida nacional? A nada. Entonces, lo que hicieron fue inflar una lista, hacer una mezcolanza de todo lo que pueden hacer. Y estos personajes, pues nada más a vivir, son vividores de la nómina nacional. Entonces, yo digo, no hay nada, Vicente. Analicé bien los 33 nombres y tienes narcos o protectores de narcos, o tienes personajes que han vivido, como Beatriz Paredes de Arangel, toda su vida en la nómina gubernamental, o del presupuesto del Estado, que es lo correcto, del presupuesto del Estado. A eso pueden aspirar, Vicente. Y nada más tenemos a dos personajes que no despuntan, no despegan, y que están esperando, uno, las decisiones de una cúpula empresarial cuya imagen es Claudio X. González, por un lado. Y la otra, que suban un poquito y que ellos den el visto, bueno, para Xochitl o para Claudio, para Santiago, Miguel Miranda, pero ninguno de los dos pega, ninguno de los dos hace nada, pero bueno, pues finalmente, mantenerte en el presupuesto es una motivación muy grande porque así han vivido toda su vida, Vicente. Yo no veo razones en esa larga lista de 33 personas que otras que esas que te digo, la plurinominal o seguir en el presupuesto o gozar de impunidad, de inmunidad, Vicente. Fíjate, Paco, por ahí tuve algún problemita de conexión. Me confirman si me ven y me escuchan como se debe, mi querido Paco. ¿Me escuchas bien? Vicente. Bueno, le ofrezco una disculpa, es que aquí, cuando transmitimos desde la calle en ocasiones, se vicia la conexión. Pero Paco, en esto de vivir del presupuesto, el presidente ayer destapó a uno que otro de esos grandes periodistas de México que están muy enojados porque se les acabó la chicha del gobierno de esos... Ah, Vicente, mira, no, bueno, pero los periodistas son... ...del periodismo. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, bien. Ofrezco una disculpa, por alguna razón...